A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay amigas, mi cordón no alcanza, no alcanza mi cordón del ranch, a ver, espérenme preciosas, espérenme, espérenme, a ver, ay, no alcanza mi cordón de la, de la de esta, ya me manché toda, ya me di cuenta que me manché toda, de mi blusa ya me manché, a ver, ay, ahí estoy, a ver preciosas, donde andan, esto lente los traigo, toda me manché mi blusa de aceite, y ahorita que acabe de chismear con ustedes, buenas noches Juliana, hola Gustavo, gracias por regresar a Calmitote, no puede ser amigas, díganme que no, no puede ser Francis, nooo, no puede ser que me vine en el canal de la cocina de Leti, por Dios amigos, estoy disfrutándome una quesadilla después de esa salsa macha súper deliciosa, pero me quería ir en mi otro canal de la vida con Leti, así es que como estas de cocina, pues excuse me, pero me voy a tener que ir para allá, así es que si quieres ir al mitote, vámonos para la vida con Leti, preciosos, acompáñame, no te vayas, mmm, 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 voy con una deliciosa, quesadilla, de salsa macha, mmm, vámonos al canal de Doña Leti, en la vida con Leti,